¿Qué tal amigos de Comunique e Informa? Muy buenas noches, muy buenas noches a nuestro conductor estrella, el caballero de las noticias, don Ignacio Cejudo. Pues este miércoles en mi voz, antes que nada, pues desearles un muy feliz año nuevo. Estamos en el primer miércoles del 2015. Hoy se reintegraron los niños, los maestros y mucha gente comenzó sus labores y pues de manera oficial prácticamente terminan las vacaciones de fin de año. El puente Lupe Reyes se terminó después de 25 días y bueno, pues se acaba algo y comienza ahora el puente enero-junio. Es decir, la jornada electoral, el proceso electoral 2015. Ya tenemos candidatos, el PRI ha designado a Nerio Torres Arcila, quien contendiera en 2012 por el mismo puesto, por la presidencia municipal de Mérida. Vuelve a contender en el 15 y en el caso del Partido de Acción Nacional, Mauricio Vila, un nuevo valor, un joven valor del Partido de Acción Nacional, pues toma la estafeta después del problema, de la pifia, del escándalo que vivió Raúl Paz, quien era el evidente candidato, hasta que se dio a conocer los famosos videos de la fiesta aquella en Puerto Vallarta de los legisladores del Partido de Acción Nacional, que incluso le costó el puesto a Luis Alberto Villarreal, coordinador general de la bancada de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, ahí en la Cámara de Diputados, pues este videoescándalo le costó a Villarreal su puesto y pues a Raúl Paz la candidatura a contender por Mérida. Finalmente hay acuerdos, se arreglan los aspirantes y tal parece que en ambos partidos hay candidaturas de unidad, tendrán que cumplir, tendrán que cubrir con el protocolo de sus respectivas convenciones, pero hasta el momento no aparecen otros aspirantes serios, formales, que pudieran de alguna manera desplazarlos ya de la posición y en el rumbo al que van estos dos jóvenes proyectos de presidente municipal de Mérida. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, todavía no ha dado a conocer sus candidatos, se están retrasando un poquito, el día de ayer o antier hubo una rueda de prensa donde dan a conocer algunos de sus avances en el tema electoral, pero finalmente el Partido de la Revolución Democrática en Yucatán, considero, sigue bastante, pues, en pañales, desde hace muchos años no logra concretar una presencia estable, formal y fuerte en el Estado de Yucatán. Pues, así las cosas, estamos empezando un nuevo año, estamos empezando un proceso electoral, nos faltan muchas cosas por ver a los yucatecos, a los mexicanos, y pues, con el mejor deseo de que tengan un muy feliz 2015, me despido y les espero el próximo miércoles en la voz de un servidor, Luis Alberto Rivas. Hasta el próximo miércoles, buenas noches.